Confianza Confianza De aquella entrega Tranquilidad serena Se fueron las sombras La luz ya llegó No llores Ya no llores No sufras Por mi querer Confianza Tenme confianza Estrechame en tus brazos Con honda ternura Con loca pasión No dudes Más de mis besos Y ten confianza Confianza en nuestro amor Confianza Tenme confianza Tenme confianza Nuestro amor Nuestro amor